...en 130 minutos, pero un 5-2 para el Valencia es un resultado francamente favorable. Sí, está claro que tenemos en cuenta que todavía no está hecho todo por días, ¿no? Hemos encajado dos goles, que es un poco lo malo de la noche, pero bueno, hay que estar satisfecho con el comportamiento de la gente, del equipo y ahora a por Roma, ¿no? Esto es la Liga de Campeones, ¿te acuerdas cuando hablábamos? Ahora ya os lo creéis, claro. Sí, hombre, después de lo de hoy, bueno, yo creo que durante todo el año ya el equipo lo está creyendo, ¿no? Y está claro que yo creo que en todos los partidos de la Champions League hemos mostrado un gran nivel y bueno, hoy quizás ha sido ya. Creo que ha sido un partido espectacular, primero por la emoción, segundo por los goles, por momentos por la incertidumbre, el 2-1, pero ha habido un alto rendimiento y sobre todo tenemos que hablar del equipo, que es lo que realmente ha trabajado bien contra un rival de mucha categoría y de mucha individualidad, porque era un cambio tras otro y con una calidad increíble. Este resultado es muy bueno, la verdad que es muy positivo para nosotros, nos pone muy contentos, pero igual creo que sería un error ya estar pensando en otra cosa. El Valencia que tendrá que defender ese buen resultado, 5-2.